Hola Saltillo, espero que estén muy bien. Aquí los saludo desde la colonia Portal Cerritos. Iniciamos el año trabajando en el cuidado de la salud, en la reactivación económica, en la seguridad, pero también no hemos dejado de hacer obras de impacto social en nuestras colonias. Aquí estuvimos con nuestra gente de esta colonia, inaugurando estos pavimentos donde tenían ya más de 20 años que no se pondían. De esta manera mejoramos la calidad de vida de la gente que vive aquí. Porque también estamos trabajando en el tema del alumbrado, en las seminarias, en la realización de las plazas y así en muchos servicios para bien de nuestros colonias al fin. Les mando un fuerte abrazo y sigamos trabajando todos por salud.